Me voy a sentar al mar, un poco más a mí, con quemado me sacraejo y me canto y me voy a seguir sin mis familiares, a lo mejor me voy a llevar y me voy a hacerse conmigo, te voy a grabar con mis brazos de mí Escúchame, me vuelvo a probar, me tomé tu mente y me voy a seguir, y me voy a seguir, y me voy a seguir Escúchame, me llamo a tu piel, estoy abriendo con el centro a tu bella y me voy a seguir, y me voy a seguir, y me voy a seguir, y me voy a seguir me voy a seguir, y me voy a seguir, y me voy a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!